El equipo de gobierno de la Diputación de Guadalajara propondrá al próximo Pleno que sean aceptadas las solicitudes de los ayuntamientos de Cifuentes, Riva de Saelices y Torrubia para delegar en el Servicio Provincial de Recaudación el cobro y gestión de varios de sus impuestos y tasas municipales. Las tres peticiones han sido abordadas ya en la Comisión Informativa de Economía y necesitan la aprobación del Pleno de la Corporación Provincial para ser efectivas. Con estas tres nuevas incorporaciones el Servicio Provincial de Recaudación ampliará su cobertura a más del 94% de los municipios de Guadalajara.